Hemos estado en pláticas y dialogando con FONAPO, la semana pasada ya logramos un acuerdo ahí con la FONAPO para ejecutar alrededor de 450 acciones de vivienda, cada una de 15 mil pesos para la ampliación, remodelación de la vivienda en sectores vulnerables de alta y muy alta marginación. Ahorita estamos en la tarea de capturar ese padrón para mandarlo a México y que lo valide y una vez validado se le asignen los recursos que ya están acordados. De hecho nosotros no vamos a batallar porque tenemos ya ese monto de 7 millones, 7 millones y medio para ejecutarlos a mediados de agosto. Eso es como Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, son los logros que hemos tenido allá en las prácticas en México y esto ya, pues esto del 15 de agosto, a finales de agosto estaríamos entregando el material de estas acciones de vivienda rural. Tenemos de sobredemanda, la gente acudió con nosotros, tenemos alrededor de mil, mil 500 acciones de vivienda. Con la cámara de Roberto Fuentes para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias. Gracias.